60 años de la victoria en Playa Girón. En la mente de los cubanos estará siempre latente el significado de la victoria de Girón, el 19 de abril de 1961, sin la cual se habría perdido la revolución y la gran oportunidad de cambiar el destino de la isla. Solo una fuerte convicción patriótica y revolucionaria hizo posible el triunfo de los cubanos, conscientes de que si ocurría una victoria mercenaria en Bahía de Cochinos, Estados Unidos sería más poderosa. Esto impulsó a centenares de combatientes, en su mayoría jóvenes, a pelear sin tego en condiciones adversas y vencer, en tres días y dos noches, a un enemigo bien armado, incluso con aviación. Junto a los soldados del ejército rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria, las milicias constituyeron la tropa más numerosa formada por obreros campesinos, estudiantes y población en general de toda la isla. También los comités de defensa de la revolución desempeñaron un importante papel en la neutralización del enemigo interno. Desde el primer llamado de la dirección del país, el pueblo se organizó y preparó en el manejo de las armas, dispuesto a defender su independencia. En el momento de la agresión, solo existía una idea, defender a la revolución, declarada socialista hace apenas unas horas antes, en el sepello de las víctimas del bombardeo a varios aeropuertos, que devino preludio de la invasión. A las 2.30 de la madrugada del 17 de abril de 1961, se inició el desembarco de los 1.550 hombres de la denominada Brigada de Asalto 2506, en Playa Larga y Playa Firón, Bahía de Cochinos, con tanques y blindados, apoyo de paracaidistas y bombardeo aéreo. La certera conducción de Fidel en el propio lugar de los hechos y la resuelta participación popular lograron lo que el enemigo creyó imposible, la derrota de los mercenarios pagados por el gobierno estadounidense. Estos planes se fueron abajo en menos de 72 horas, cuando a un alto costo las fuerzas del ejército rebelde y las milicias nacionales revolucionarias tomaron por asalto las últimas posiciones de los mercenarios en Playa Firón, al oscurecer del 19 de abril. El comandante Fidel Castro había visorado con mucho tiempo de antelación la invasión y desde entonces comenzó a organizar, preparar y armar al pueblo para convertirlo militar e ideológicamente en una fuerza decisiva de combate junto al ejército para ese momento. La victoria de Playa Firón marcó el camino por el que Cuba ha transitado durante los 60 años transcurridos desde entonces, además de trascender en la historia del continente, pues fue la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Firón es, por derecho propio, símbolo de victoria, síntesis de la consigna patria o muerte venceremos, también es gloria y recuerdos, es una lección de patriotismo, de independencia y de soberanía. Playa Firón quedará por siempre en Cuba, esa batalla enseñó que la forma más eficaz para enfrentar una agresión militar es la unidad. El partido patriota, junto a sus instituciones armadas y profesionales, nunca podrá vencerse. Aquel primer contingente, después de tan cortos pasos, acabó en triste fracaso, en tres días solamente. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón.